Bueno, primero que todo, agradecer a la afición por elegirme. Es quizás un reconocimiento a lo que hago dentro del campo, pero no sería posible sin mis compañeras, que creo que todas cumplimos un rol fundamental para poder sacar la tarea adelante cada fin de semana. Ha sido una temporada un poco extraña por todas las circunstancias que te tocan vivir con el tema de COVID, pero creo que nos fuimos sacar adelante. Quizás nos hubiera gustado de otra forma no tener que sufrir tanto a final de temporada, pero creo que al final se hace un balance positivo, sabiendo todo lo malo que había a nivel mundial y creo que lo pudimos sacar de buena forma con todo el equipo. La verdad es que los Juegos Olímpicos es un sueño que espero salga realidad dentro de poco. Siempre he dicho que tengo que estar ahí para ya realmente sentir lo que es y la verdad es que estoy muy feliz. Creo que el fruto de todo este año con la selección y personalmente de todas también ha estado dando su fruto y conseguimos algo inesperado para Chile y esperamos dejarlo lo más alto posible.